Miguel, en tu escrito también hablabas de pedir perdón. ¿Por qué pide perdón Miguel Mora en este momento? Yo pido perdón por mis equivocaciones, Álvaro. Dios perfecto es el único. Yo me equivoqué, yo apoyé públicamente algunas políticas del gobierno y eso, aunque vos fuiste testigo, que había una contraparte siempre, o sea, siempre estaba vos diciendo, incluso en mi programa en el canal, había, estaba Jaime Arellano, estaba Luis Galeano, la misma línea editorial de 100% que se reconfirmó en el 2018 cuando dijimos, esto es lo que está pasando, miren lo que está pasando, ¿ya? Sí había un, de mi parte, errores y yo tengo que reconocerlo. A mí me lo, en una, con el, me invitaron a Radio Corporación una vez y un, llamó a un radioescuche y dijo, vos hiciste esto, ¿cómo, qué puedes decir de lo que hiciste? ¿Cómo, cómo, cómo puedes argumentar esto? Digo, sencillo, me equivoqué y te pido perdón porque no solo con esa equivocación a contribuir, sino que contribuí a que a mí mismo me pasara lo que me pasó a mi familia, a mis colegas trabajadores, ¿ya? Pero tomé una decisión y yo creo en la palabra del Altísimo que dice que si, si vos te arrepentís, o sea, cambiante opinión, pedís perdón, nos tenemos que pedir perdón unos a otros, pedirle perdón a él, él nos va a dar su misericordia. Yo creo que tengo que hacerlo porque yo no soy de los que rodeo, mis errores han sido públicos y mis aciertos han sido públicos. Por tanto, yo, en esta nueva etapa que marco desde el 18 de abril del 2018 a esta fecha, yo tengo que reconocer mis errores como cualquier otro ser humano imperfecto y decir mi compromiso es este y esto es lo que he hecho desde hace dos años. Y mi compromiso es que Nicaragua vuelva a ser democrática, que tenga libertad y que no te hemos escondido a nosotros, ya, que estemos en el canal informando responsable y libremente. Ese es el espíritu de eso. Yo creo que todos tenemos que hacerlo en determinado momento, pero que creo que la unidad de la de todos los que queremos algo mejor a Nicaragua nos hayamos equivocado, no tengamos algún tipo de problemas en el pasado. Si ya sabemos que no tenemos futuro con esta dictadura, tenemos que unirnos y asumir las consecuencias de lo que es esto, porque esto no es fácil, esto es difícil. Te estás poniendo frente a una dictadura. O sea, ya lo hicimos como periodistas y vos sabes qué es lo que hacen estos salvajes, pues te pueden hacer cualquier cosa. Yo solamente pido las oraciones, el perdón al pueblo, a mi pueblo que he ofendido por mis errores y sus oraciones para que hagan mejor trabajo donde tenga que hacerlo. En este caso, en un comité nacional de coalición nacional para Nicaragua por el cambio de la democracia en Nicaragua. Para esta solicitud de perdón que estás haciendo, ¿es por que te arrepentís de haber sido sandinista o de haber defendido a Daniel Ortega y su gobierno? Me arrepiento de haber sido sandinista. Eso yo lo he dicho incluso en los editoriales, es un error, el sandinismo es un error. Yo me equivoqué. Nací en el sandinismo, yo tenía 14 años en 1979, fui parte de toda esa generación. Me equivoqué, creo que yo renuncio al sandinismo en todas sus formas. Y también pido perdón por el apoyo que en algunas veces, porque no todas las veces, estaba de acuerdo con ellos, tan así que me presionaba, tan así que llegaron a hacer lo que hicieron. Una de las cosas que nunca estuvieron de acuerdo los Ortega es que yo tuviera una línea de editorial independiente. Aunque apoyara en determinados momentos algún tipo de planteamiento, tuviera a Jaime Arellano, por ejemplo, que era un opositor frontal, o a Luis Galeano, o en el mismo cuarto poder, que llegaran voces disidentes. Porque ellos lo que querían era tener un solo discurso. Entonces, eso nunca lo aceptaron. O la línea editorial independiente de crítica al poder, que matuvo 100% noticias, antes del 18 de abril, inclusive, que le hacía que no nos dejaran entrar. Fui detectivo que no nos dejaban entrar a ninguna conferencia. La policía nos sacaba, o sea, nos trataban como alguien que no era non grato. Aún así, teníamos que convivir con eso. Hasta que llegó el momento de que, de lo impensable, porque para mí fue impensable que tuvieran la desfachatez y la criminalidad como para mandar a matar al pueblo de Nicaragua. Y eso ya no, ahí no hay vuelta de hoja. O sea, ahí el que se diga sandinista todavía, conservador, liberal, lo que sea, es cuestión de principios ya, es una cuestión de valores. Entonces, nosotros decidimos, esa noche, Lucía, Verónica y yo, que teníamos que estar al lado de la verdad. Cualquier consecuencia, ya nos las habían advertido. Y que esas consecuencias puedan ser cualquiera, perder la vida inclusive. Y Verónica y Lucía valientemente me dijeron, vamos, porque ese es nuestro trabajo. Y creemos que costó las consecuencias que tenía que costar. Bendito Dios, que nos puso ahí. Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y nos puso en ese lugar. Entonces, ese es mi, yo me considero un ciudadano nicaragüense con aspiraciones democráticas.